En México muchos viven con la mano extendida, con la palma abierta, esperando la próxima dádiva del próximo político, esperando la entrega del cheque o el contrato o la camiseta o el vale o la torta o la licuadora o la pensión o el puesto o la recomendación o la concesión de un bien público, esperando la dádiva de lo que Octavio Paz llamó el logro filantrópico, la generosidad del Estado que con el paso del tiempo produce personas acostumbradas a recibir en vez de participar, personas que son vasos y tazas, ciudadanos vasija, ciudadanos olla, recipientes en vez de participantes, resignados ante lo poco que se vacía dentro de ellos, porque la economía no crece lo suficiente, porque el país no avanza como debería, porque el tiempo transcurre y los pobres no dejan de serlo. En México sigue siendo difícil saltar de una clase a otra, de un desil a otro. En México la brecha entre los de abajo y los de arriba es cada vez más infranqueable. Como lo revela un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, el hijo de un obrero solo tiene el 10% de probabilidades de convertirse en profesionista. Nacer en la pobreza en este país significa, en la mayor parte de los casos, morir en ella. Este es el argumento central de un artículo reciente en el Wall Street Journal, magistral por lo que plantea, pero doloroso por lo que revela. Un país dividido, un país atorado, un país que no educa a su población, un país con mucho petróleo, pero con pocos ciudadanos participativos, un país de empleados en vez de emprendedores, damnificado por las riquezas que explota, pero no comparte con las mayorías. Desde hace cientos de años México le apuesta a los recursos naturales que tiene y a la población mal pagada que los procesa. Le apuesta a la extracción de materias primas y a la mano de obra barata que se aboca a ello. Y se convierte por ello en un lugar de pocos dueños y muchos trabajadores, de hombres ricos y empleados pobres. Crea virreinatos y haciendas y latifundios y monopolios. Concentra la riqueza en pocas manos y erige gobiernos que lo permiten. Gobiernos liberales o conservadores, priistas o panistas compartiendo el mismo fin. Un sistema que protege al capital por encima del trabajo, que mantiene baja la recaudación y por ello no tiene recursos suficientes para invertir en la educación. Y donde no hay impuestos recaudados, no hay gobiernos eficaces. No hay un Estado que invierta en su población. No hay partidos que se centren en el capital humano y cómo formarlo. No hay líderes que piensen en la educación como primera prioridad. En cambio, sí hay mucha obra pública. Muchos caminos y puentes y segundos pisos y torres del Bicentenario. Muchas formas de obtener apoyos cortoplacistas y los votos que acarrean. Muchas formas de vida y de hacer política vivas en el PAN, en el PRI, en el PRD. Formas de ejercer el poder que tienen a México agarrado de la nuca. Crean un sistema de clientelas en todos los ámbitos. Un sistema de élites acaudaladas, amuralladas, asustadas ante los pobres a quienes en realidad no han querido educar. Porque no quieren franquear la brecha que tanto los beneficia. Porque no tienen incentivos para hacerlo. Porque ahí están los choferes y los obreros y los maestros y las empleadas domésticas y los jardineros mal pagados. Los que asisten a la escuela por turnos y dejan de hacerlo porque no parece importante. Sin primaria terminada, sin preparatoria acabada, sin una carrera profesional para hacerlos productivos y competitivos, ciudadanos empoderados de México y del mundo. Un sistema en nuestro país, político, social, cultural, basado no en el mérito, sino en las relaciones. Basado no en la excelencia, sino en los contactos. Donde importa menos el grado que el apellido. Donde los puestos se adjudican como recompensa a la lealtad y no al profesionalismo. Donde las puertas se abren para los disciplinados y no necesariamente para los creativos. La palmada en la espalda y el guiño en el ojo. Los matrimonios que cimientan alianzas de negocios y de clase. Las compañías que pasan del abuelo al hijo al nieto. El monopolio estatal que se vende al amigo y lo convierte en multimillonario. Ahí están los muros educativos, culturales, sociales, empresariales. Construidos contra los de afuera. Obstaculizando la movilidad, evitando el ascenso, impidiendo el ingreso. De los pobres, de los provincianos, de los empresarios innovadores. De la competencia, de los que no tienen acceso al crédito. De los que aprovecharían oportunidades reales si existieran. Y que cruzan la frontera 400 mil personas al año en busca de ellas. Millones de mexicanos supervivientes ansiosos. De un sistema que no funciona para ellos. Frenando la competitividad del país ante un mundo globalizado. Llevando la frustración a las calles de estados como Oaxaca. Reforzando la desesperanza de los desposeídos. Arando el terreno para que cualquiera que ofrezca recetas rápidas y que provea un proyecto alternativo con el cual salvar a la nación tenga eco. Alimentando el éxodo y la exportación de talento que entraña. Convirtiendo a México en un país en el que uno de cada cinco hombres entre la edad de 25 y 35 años vive en Estados Unidos. México tiene estabilidad, es cierto. México no ha padecido otra crisis en años, es cierto. México tiene el programa oportunidades, es cierto. Pero eso no es suficiente para construir una clase media, amplia. Para garantizar la movilidad social. Para crear trampolines que permitan saltar de la tortillería al diseño de software. Para darle ocho años más de educación al 20% de la población más pobre de este país. Para cambiar una estadística que encoge el ánimo. El porcentaje de mexicanos entre 25 y 34 años con educación superior es de 5%. Comparado con 2% para una generación 30 años mayor. Otros países lo han hecho más y lo han hecho mejor. En Corea del Sur la proporción hoy es de 26%. Cuando hace 30 años era solo de 8. Hace 25 años la economía coreana era 4 veces menor a la de México. Este año la rebasa. Algo está mal, algo no funciona. Tiene que ver con una cuestión profunda, histórica, estructural. Con la cual comencé esta presentación. La apuesta que el país le hace a sus recursos por encima de su población. La extracción del petróleo por encima de la inversión en la gente. La concentración de la riqueza que este modelo genera. Las disparidades que acentúa la población poco educada y pobre que produce. El comportamiento clientelar que induce la ciudadanía poco participativa que engendra. Los recipientes apáticos que hornea generación tras generación. Y el círculo vicioso que esto institucionaliza. Ese patrón de comportamiento transeccional que condena a México al estancamiento independientemente de quién llegue a los pinos y gobierne desde ahí. Ese patrón de reformas parciales o minimalistas o postergadas. De privatizaciones amañadas o mal ejecutadas. De todo lo que no se hace porque el petróleo vale más de 70 dólares el barril. Eso que permite perder el tiempo, evitar las reformas indispensables. Darle cosas a la población en vez de educarla. Dispensables. Darle cosas a la población en vez de educarla. Como escribe el filósofo político Michael Ignatieff, los recursos naturales como el petróleo son un arma de doble filo para la democracia en cualquier país en desarrollo. Porque el petróleo puede idiotizar a un país. Puede volverlo flojo, complaciente, clientelar, parasitario. Más interesado en vender barriles que en educar a su población. Más centrado en la extracción de recursos no renovables que en la inversión en talentos humanos. Como México ayer, como México hoy. Víctima de lo que el columnista del New York Times Tom Friedman llama la primera ley de la petropolítica. ¿Y cuál es esta ley? Mientras mayor sea el precio del petróleo, menor será el ímpetu reformista y el compromiso modernizador. México adicto al petróleo, equivocándose una y otra vez. Presa desde hace 30 años de la maldición que entraña obtener ingresos con tan solo perforar un pozo. Donde no importa cómo competir, sino cuánto extraer. Donde no importa cómo innovar, sino dónde perforar. Donde no importa crear emprendedores, sino proteger depredadores. Con efectos perniciosos para la economía, para la política, para la democracia, para la ciudadanización. Porque reitero, cuando un gobierno consigue los recursos que necesita para sobrevivir vendiendo petróleo, no tiene que recaudar impuestos. Y un gobierno que no recauda impuestos para pagarse a sí mismo o a sus aliados, no tiene que escuchar a su población, o representarla, o atender sus exigencias. Puede aliviar tensiones sociales aventándoles dinero. Puede atenuar las exigencias comprando a quienes las enarbolan. Puede posponer la solución de problemas usando dinero discrecional que el petróleo provee. Puede evitar la rendición de cuentas, porque hay demasiados partidos satisfechos con sus prerrogativas multimillonarias. Hay demasiados sindicatos contentos con sus bonos sexenales. Hay demasiados mexicanos conformes con ese estado dadivoso, con ese ogro filantrópico, como para exigir su transformación. México se volvió rico y lleva tres décadas gastando su riqueza mal. De manera descuidada, de manera irresponsable. Usando los ingresos de Pemex para darle al gobierno lo que no puede o no quiere recaudar. Distribuyendo el excedente petrolero entre gobernadores que se dedican a construir libramientos carreteros con su nombre o el de su esposa. Ahí está el libramiento Modversini en el Estado de México. Financiando un sistema de partidos políticos multimillonarios y medios que hasta hace poco, con la reforma electoral, los expolian. Dándole más dinero a Carlos Romero de Champs que a los agremiados en cuyo nombre dice actuar. Eso es lo que ha hecho el gobierno de este país con los más de 100 mil millones de dólares anuales que recibe gracias a la venta del petróleo. Así hemos desaprovechado el dinero y el tiempo. En vez de apostarle a la población y educarla, en vez de invertir en las universidades y actualizarlas, en vez de remodelar las instituciones para asegurar que la bonanza petrolera se gaste mejor y se vigile bien. En vez de crear las condiciones para un capitalismo innovador, dinámico, el capitalismo que no depende de la complicidad o de las rentas, sino de la creatividad. El capitalismo que hoy en México no existe, pero debería para que nuestro país sea más rápido, mejor, más inteligente que sus competidores. Para que se vea obligado a empoderar a sus habitantes, para poder evolucionar de la dependencia idiotizante a la modernización acelerada. Este es un diagnóstico ensombrecedor, acentuado por el modelo educativo del país y quien lo controla. Ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la mujer que lo manipula. Alguien que en su libro, el paseo de las reformas, critica a la clase política por ser parte del problema y aún no entiende que ella también lo es. Por el tipo de liderazgo que tiene y cómo lo ejerce, por la manera en la cual está acostumbrada a ser política y cómo retrasa su evolución. El apoyo que ofrece a cambio de las prebendas que garantiza, la lealtad que vende a cambio de los recursos que obtiene, sexenio tras sexenio, ofreciéndole apoyo al presidente de la República en turno para que no tenga problemas con el sindicato. Para que no haya pleitos, ni movilizaciones, ni confrontaciones como las de Oaxaca. El Véster Gordillo, quien se dice artífice de la modernización, pero no pelea por ella en el ámbito de la educación. La que quiere puestos para sí misma o su gente, pero no encabeza la revolución educativa que el país necesita. Porque los miles de millones de pesos que ella exige para el CENTE son señal de más de lo mismo. Evidencia de las añejas maneras de relación y las viejas formas de entendimiento. La anuencia sindical a cambio de la dádiva gubernamental. Y el problema es que unos chantajean y otros se dejan chantajear. Unos quieren aumentar el alcance de sus canogías y otros no han tenido la audacia política para acotarlas. Y los verdaderos, las víctimas de esta complicidad constante, seis de cada diez alumnos en este país que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas. Cuatro de cada diez alumnos que tampoco los obtienen en español. Una líder moral del CENTE más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar a los mexicanos. Un sistema educativo que cuesta mucho, pero rinde poco, como ya lo decían en el panel anterior. Un sindicato beligerante que exige más recursos, pero no parece dispuesto a modernizarse para conseguirlos. Y peor aún, una educación que no le permite a México competir y hablar con el mundo. Una educación que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Entrenados para aceptar problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos. Entrenados para hincarse ante la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Ahí están, y lo sé porque tengo hijos pequeños en el programa de la CEP. Ahí están millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos. Aprendiendo historias de victimización. Rindiéndole tributo al pasado en vez de pensar en el futuro. Una educación a base de mitos que buscó construir una identidad nacional y lo ha logrado. México, el país que produce empleados en vez de emprendedores. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. Y México solo prosperará y solo habrá ciudadanos en este país cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso entrañaría de entrada reconocerlo y actuar en consecuencia. Hacer lo que han hecho otros países como Corea del Sur, Irlanda e India y China. Entender a la educación como un factor crucial para la movilidad social. Entender a la educación como un reto principal y no solo una variable residual. Entender que México está en riesgo y alguien va a tener que sonar la alarma. Y reformar el contenido de la educación tal y como lo están haciendo los chinos. Con libros que enfatizan la economía, la tecnología y la globalización. Contextos que subrayan la importancia del conocimiento y la innovación. En pocas palabras, una educación menos centrada en la ideología y en la identidad nacional. Y más en cómo avanzar en el mundo. Ojalá que el presidente lo entienda así. Ojalá que ustedes lo entiendan así. Ojalá comprendan que para modernizar a México habrá que empezar por los maestros y quien los mueve. Ojalá que al presidente le quede claro que la maestra puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera con otros objetivos. Y ojalá que la interlocución del gobierno con el Vester Gordillo en el futuro refleje este imperativo. Porque si ella sigue imponiendo los términos de la relación, el presidente no podrá cambiarla en su propio beneficio. Porque si ella sigue obteniendo recursos y puestos y posiciones sin ofrecer reformas educativas a cambio, convertirá a Felipe Calderón en otro presidente que prefiere pagar antes que transformar. Si el gobierno quiere andar deprisa por la ruta que promete y no solo cojear a lo largo de ella, va a tener que empezar a hablar, así como ustedes también, de las reglas del sistema educativo que cambiarán, del terreno nivelado de juego que construirán, para que México sea un país ganador para muchos y no solo para unos cuantos. El gobierno y los líderes de este país tendrán que empezar a erigir un muro de contención frente a los intereses que obstaculizan la creación de un sistema económico y educativo de cancha ancha de juego. Deberá actuar en nombre del interés público, en pocas palabras, en nombre de los habitantes de este país y de sus derechos. Para así crear una clase media, amplia, con voz, con derechos, con oportunidades para generar riqueza y acumularla. Crear ciudadanos dinámicos, emprendedores, educados, competitivos, meritocráticos, porque su país les permite serlo. Crear un sistema económico que permita la movilidad social en vez de permitir la perpetuación de barreras de entrada que la inhiben. Porque si este cambio del que hablo no ocurre en este sexenio, México será al final de estos cinco años más. Seguirá siendo una economía frenada por instituciones que no ha podido remodelar y monopolios que no ha logrado desmantelar y estructuras corporativas que no ha podido democratizar. Y seguirá siendo un país gobernado por presidentes que en lugar de modernizarlo, se conforman con administrar su inercia. Ahora bien, evitar esa inercia va a ser labor de todos, no solo de la clase política. Los buenos gobernantes se construyen a base de buenos ciudadanos y llegó la hora de serlo. Porque cada seis años México se busca un CID campeador. Cada seis años México busca un político capaz de redimir al país y rescatarlo. Los mexicanos le gritaron a Vicente Fox una y otra vez en el Ángel de la Independencia, no nos falles, y se sorprendieron cuando lo hizo. Por ello ha llegado el momento de reconocer que no hay salvadores. Que solo hay ciudadanos con una obligación compartida. Decirnos a nosotros mismos que México cambia, pero muy lentamente, debido a la complicidad de sus habitantes. Todos aquellos que parten de la premisa, así es México. Todos aquellos que parten de la inevitabilidad, de la conformidad. Ya lo decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad y lo cito. Y si no somos todos estoicos e impasibles como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de nuestras victorias, nos conmueve nuestra interesa ante la adversidad. Ahí está nuestro conformismo con la corrupción cuando es compartida nuestra paciencia frente a un país que solo le da ocho años de educación a su población. El que yo escuche sorprendentemente con respecto al señor Carlos Slim, pues quizá sea un monopolista, pero es nuestro monopolista. Nuestra convicción compartida en el fondo de que México es incambiable. Y el problema es que los ciudadanos conformistas engendran políticos mediocres. Los ciudadanos con bajas expectativas producen gobiernos que los reflejan y sociedades que los transforman en clientes en vez de ciudadanos. Pero en México ha sido más fácil jugar con las reglas existentes que exigir nuevas. Ha sido más cómodo seguir las costumbres que confrontarlas. Ha sido más rentable históricamente la conformidad cortés que la indignación permanente. Ha sido más aceptable tolerar las grandes omisiones y negociar las pequeñas omisiones. Pero esa complacencia permite, insisto, en que el país siga cojeando de lado en vez de correr de frente. Y alguna vez el periodista Julio Scherer García le pidió a Ernesto Zedillo que le hablara de su amor por México. Le sugirió que hablara del arte, de la geografía, de la historia del país, de sus montañas y sus valles y sus volcanes y sus héroes y sus tardes soleadas. El expresidente no supo qué contestar. Y hoy es probable que haya mexicanos aquí que tampoco sepan hacerlo. Porque con demasiada frecuencia México padece lo que Jorge Domínguez en un artículo en Foreign Affairs llamó la fracasomanía, el pesimismo persistente ante una realidad que parece inamovible. ¿Cuántas veces no pensamos, piensan, la corrupción no puede ser combatida, los políticos no pueden ser propositivos, la sociedad no puede ser movilizada, la población no puede ser educada, los buenos siempre sucumben, los reformadores siempre pierden, el país siempre pierde, los mexicanos siempre se tiran al vacío desde el castillo de Chapultepec y no logran salir de ahí. Por eso es mejor callar, es mejor ignorar, es mejor emigrar. Pero yo les pediría que reflexionaran sobre aquello que Julio Scherer le pidió a Ernesto Zedillo en esa lista. Porque frente, en esa descripción de todo aquello que ustedes aman de México. Porque frente a los motivos para cerrar los ojos, están los motivos para abrirlos. Frente a las razones para perder la fe, están todas las razones para recuperarla. Los murales de Diego Rivera, las enchiladas suizas de Sanborns, las mariposas en Michoacán, el cine de Alfonso Cuarón, el valor de Sergio Aguayo, con aquello que Martin Luther King llamó coraje moral. Cuando vociferen que los bonos sexenales y la rapacidad de los sindicatos y la educación atorada y el desempleo constante y la desigualdad lacerante son realidades que ningún mexicano está dispuesto a aceptar. Porque si nadie alza la barra, el país va a seguir abajo de ella. Si nadie exige que las cosas cambien verdaderamente, nunca lo harán. Y si los mexicanos siguen habitando el laberinto de la conformidad, va a ser muy difícil crear ciudadanos desde ahí. Y la conformidad es el juego seguro de quienes no quieren perder los privilegios que gozan, los puestos que ocupan, las posiciones que cuidan. La conformidad es la cobija confortable de los que no mueven un dedo debajo de ella. Es el lujo de quienes rentan el carro, pero no se sienten dueños de él. Y durante demasiado tiempo México ha sido un país rentado para sus habitantes. Ha pertenecido a sus líderes religiosos y a sus platanes tribales, y a sus colonizadores, y a sus liberales, y a sus conservadores, y a sus dictadores, y a sus priistas, y a sus presidentes imperiales, y a su inteligencia, y a sus partidos, y a sus élites. No ha pertenecido a sus ciudadanos. Y por eso, pocos lo cuidan, pocos lo sacuden, pocos lo aspiran, pocos lo lavan, pocos lo enceran, pocos piensan que es suyo, pocos lo tratan como si lo fuera. Porque, como dice Larry Summers, el expresidente de la Universidad de Harvard, nadie nunca ha lavado un carro rentado. Pero quienes saben que el país es suyo, no viven, no vivimos con el lujo del descuido. Quienes, como yo, por razones de exilio profesional, hemos vivido años fuera de México, sabemos lo que es andar con el corazón apretado, lo que es caminar a pasos de pequeñas nostalgias y grandes recuerdos, lo que es extrañar el olor y el color y la bulla y la luz, y esta lista de la cual hablé, lo que es querer tanto a un país que uno siente la imperiosa necesidad de regresar y salvarlo de sí mismo, lo que es vivir pensando de manera cotidiana, que los gobernados pueden y deben vigilar a quienes gobiernan, que los partidos políticos pueden y deben reducir la violencia social y pavimentar la ruta democrática, que la clase política puede y debe rendir cuentas frente a la ciudadanía, que no es demasiado pedir. Y las soluciones están ahí para ser instrumentadas. Abarcan la reelección de los legisladores, y yo sí creo, las candidaturas independientes, y los juicios orales, y una nueva ley de medios, y la apertura de la televisión, y la competencia en numerosos sectores de la vida económica, y la lucha contra la violencia doméstica, entre tantas otras. Tanto por hacer, tanto por cambiar, tantos lugares donde amontonar el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. El optimismo que debe llevar, llevar espero, a que cada uno de los presentes haga, al salir de aquí, una pequeña, aunque sea pequeña, declaración de fe. Como la frase que acuñó Rosario Castellanos, una filosofía personal para ver, andar, vivir y cambiar, participar y no solo presenciar. Porque sugiere la dramaturga Sabina Berman, que el 2006 provoca un agujero en el corazón de la patria, y tiene razón, basta con mirar hacia atrás, recordar lo que pasó y todos padecimos. El presidente intervencionista y el terreno desnivelado de juego que propició, los candidatos polarizantes y las campañas sucias que condujeron, los empresarios desatados y las reglas electorales que doblaron, las instituciones incompetentes y las dudas que contribuyeron a sembrar, la izquierda rabiosa y el tablero de la democracia que se aprestó a patear. Y allá están las secuelas de todo ello, México aún hoy, como lo revelan las encuestas, partido entre la triste tristeza de unos y la precaria tranquilidad de otros. Y a pesar de ello, la terca esperanza de quien habla hoy, con la convicción inquebrantable de mejorar a México, de restañar a la república, de sanar el soplo, de tender puentes, y creer que eso es posible, porque si se abdica a la creencia de que ello es posible, los hombres se vuelven pequeños, como escribió Emily Dickinson. Y yo creo que es necesario volver a México un país de ciudadanos, un lugar poblado por personas conscientes de sus derechos y dispuestos a contribuir para defenderlos, dispuestos a alzar la voz para que la democracia no sea tan solo el mal menor y una conquista sacrificable, si de salvar al sistema existente se trata. Dispuestos a llevar a cabo pequeñas acciones que produzcan grandes cambios, dispuestos a sacrificar su zona de seguridad personal para que otros la compartan. Yo creo también que ser de clase media en un país con 40 millones de pobres es ser privilegiado. Y los privilegiados tienen la obligación de regresar algo al país que les ha permitido tener esa posición, porque de qué sirve la experiencia, el conocimiento, el talento, si no se hace con ello de México un país más justo. ¿Para qué sirve el ascenso social, si hay que pararse sobre las espaldas de otros para conseguirlo? ¿Para qué sirve la educación, si no se ayuda a otros a obtenerla? ¿Para qué sirve la riqueza, si hay que erigir cercas electrificadas cada vez más altas para defenderla? ¿Para qué sirve ser habitante de un país, si no se asume la responsabilidad compartida de asegurar vidas dignas ahí? Y por ello yo creo en el poder de llamar a las cosas por su nombre, de descubrir la verdad, aunque haya tantos empeñados en esconderla, de decirle a los corruptos que lo han sido, de decirle a los monopolistas que deberían dejar de serlo, de decirle a quienes han gobernado mal a México que no tienen derecho a seguir haciéndolo. Yo creo en la obligación ciudadana de vivir en la indignación permanente, criticando, denunciando, proponiendo, sacudiendo. Porque, insisto, los buenos gobiernos, insisto, se construyen a base de buenos ciudadanos, y en realidad solo los inconformes lo son. La insatisfacción lleva a la participación, el enojo a la contribución, el malestar con el statu quo a la necesidad de cambiarlo. Y yo creo que personas comunes y corrientes, como todas las que están sentadas aquí esta tarde, pueden hacer cosas extraordinarias. Aquellos que hacen más que pararse en fila y en silencio, individuos que pelean por los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen. Lidia Cacho, denunciando a los pederastas y acorralando a los políticos que los protegen. Javier Corral, lidereando la oposición contra la ley Televisa y concientizando al país sobre sus efectos. Eduardo Pérez Mota, peleando por la competencia y denunciando los costos que el país ha pagado por obstaculizarla. José Ramón Cocío, sacudiendo a la Suprema Corte de Justicia y alertando a sus colegas sobre el papel que debería desempeñar. Ellos y tantos más, héroes y heroínas de todos los días, ombudsman cotidianos. Yo creo que mientras en México existan personas así, encendidos, comprometidos, preocupados, el contagio continuará. Y poco a poco, y a empujones, como todo lo que vale la pena, los mexicanos aprenderán que es más importante ser demócrata que ser perredista, ser demócrata que ser panista. El monólogo de los ciudadanos se convertirá en el coro de la población. Y yo creo que un día, quizá no tan lejano, habrá un diputado que suba a la tribuna y exija algo en nombre de quienes lo han electo. Y México, ese día, será otro país. Yo creo que todo esto es posible, es posible. Pero solo ocurrirá cuando la fe de algunos se convierta en la convicción de muchos. Cuando la crítica fácil se traduzca en la participación transformadora. Cuando la creencia en el cambio se concretice en acciones cotidianas para asegurarlo. Cuando más mexicanos, y con esto concluyo, memoricen las palabras de mi amigo, el filántropo y empresario Manuel Arango, quien dice, El que no sepa qué hacer por México, que se ponga a saltar en un solo pie y algo se le ocurrirá. ¿Por qué? ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué saltar en un solo pie? Para que se nos ocurra algo, qué hacer por México. Pues porque en mi película favorita, el paciente inglés, Catherine, murmura, Nosotros somos los verdaderos países. No los límites marcados en los mapas, no los nombres de los hombres poderosos. Y México no es el país de Felipe Calderón, o Andrés Manuel López Obrador, o Emilio Vazcárraga, o Elba Esther Gordillo, o Manuel Fabio Beltrones, o Carlos Slim. No es el país de los diputados, o los gobernadores, o los burócratas, o los líderes sindicales. Es el país de uno, el país nuestro, en el 2007 y siempre. Muchas gracias.